hola a todos bienvenidos al curso de dinámica clásica de la clase número 13 y vamos a estar viendo vamos a continuar con la teoría hamilton jacobi para hacer un ejemplo y vamos a empezar a ver lo que son las variables de ángulo acción que son base para para entender los inicios de la mecánica cuánta vamos con eso después coordinamos los otros términos que la ventana del navegador ya bien entonces cuando nosotros habíamos ayer pues ayer antes de ayer habíamos estudiado lo que eran las variables en la teoría de hamilton jacobi nosotros habíamos propuesto o sea la teoría la idea de la de la teoría hamilton jacobi era encontrar unas transformaciones canónicas de tal manera que el hamiltoniano de nuestra nueva transformación canónica de p y q grandes en el tiempo es idénticamente cero de tal manera que las coordenadas ya sea las coordenadas gerenciales en los momentos generalizados asociados son básicamente constantes de movimiento para este hamiltoniano o sea para el para los objetos que están transformados vía esta transformación canónica que él se conoce como la teoría de hamilton jacobi la gracia de eso es que la vez pasada habíamos visto que toda transforma las transformaciones que nos permiten ir al caso de la teoría hamilton jacobi necesitamos una función generadora de transformaciones y esa función generadora de transformaciones canónicas era en principio la acción que ya habíamos visto muchas veces que la habíamos interpretado como la integral en función del tiempo del lagrangiano lo de las cuales minimizar la acción implicaba encontrar la ecuación en movimiento de un sistema físico entonces aquí nos damos cuenta que la misma acción de antes que nos sirvió en su momento para encontrar la ecuación en movimiento en este caso nos permite generar las transformaciones canónicas que nos llevan a la teoría de hamilton jacobi partiendo un hamiltoniano de un sistema mecánico cualquiera simplemente haciendo las transformaciones entonces en este caso esta función es la función generadora de transformaciones canónicas s que la acción va a depender de nuestras coordenadas generalizadas antiguas las q minúscula y de los momentos generalizados de la teoría de hamilton jacobi las que son constantes de movimiento de tal manera que para que tuviera sentido y poder irnos a un hamiltoniano en términos de estas nuevas variables q mayúscula y que fuese idénticamente 0 necesitamos que nuestra función generadora o en este caso la acción cumpla las siguientes condiciones que la derivada parcial de la acción en función de las coordenadas q minúscula no esté los momentos generalizados y que las derivadas parciales de la acción en función de las coordenadas p mayúscula correspondan a las coordenadas q mayúscula siempre va a ser estas funciones van a ser funciones cruzadas porque como son de transformaciones tienen que tener un elemento de cada lado de la de las coordenadas antiguas con las coordenadas nuevas ya sea momentum o o coordenadas generalizadas cuál es la diferencia y la acción en función de por ejemplo q grande y que chica o q grande pegando por las otras combinaciones de la parcial o sea todas ellas las distintas combinaciones porque habíamos visto una la jefe que eran pechica y q grande creo que las otras son las y básicamente son tipos de funciones para poder hacer transformaciones canónicas la gracia de esta y cada una de ellas van a tener correlaciones de hecho si no me equivoco entre funciones generadoras la relación entre una función generadora y otra es básicamente una transformada de leyendre o sea básicamente aunque yo la escribo con distintos nombres y con distintos tipos variables al final cada función generadora siempre va a conectar una coordenada generalizada o momento generalizado con un momento y o coordenada generalizada del otro del otro lado del transformado ese es como la la el asunto usualmente en este caso de la teoría de Hamilton y Jacobi más que trabajar con las otras funciones generadoras tenemos una buena función generadora motivada que es la acción que la que nos aparece cuando calculamos la ecuación en movimiento entonces volviendo al tema el la gracia de la función generadora o la acción que va nos va a permitir definir o encontrar las relaciones con los ya sea con los momentos coordenados en la momento generalizado del caso minúsculo o del caso la coordenada del caso de mayúscula de la de la teoría de Hamilton y Jacobi pero lo que habíamos visto es que como aquí el hamilton ya no transformado e idénticamente cero eso implica que las ecuaciones de hamilton de hamilton perdón que son menos p punto la deriva parcial de h con respecto a q y q punto la derivada de h bueno transformado perdón p como son idénticamente cero no implican que ellas van a ser constantes de movimiento entonces era como la gracia de la teoría de hamilton de Jacobi encontrar una un set de coordenadas generalizadas que no en con y momentos generalizados que son constantes de movimiento y eso nos permite irnos a otros tipos de coordenadas y momentos en las cuales la dependencia de estas coordenadas va a ser simplemente en términos de estas constantes de movimiento y la dependencia temporal que va a ser explícita ya entonces aquí vamos a hacer un ejemplo simplemente para tratar de ilustrar el caso de hamilton y Jacobi de las transformas y de las coordenadas de las transformaciones canónicas necesarias entonces por ejemplo si consideramos el caso más simple de todos que el movimiento vertical de una partícula bajo gravedad o sea simplemente una partícula que la lanzamos por ejemplo y esta vuelve a caer en el punto sin traslaciones horizontales ya que más que ayudarnos con el problema nos complicaría el álgebra solamente o sea desde el punto nosotros ya sabemos que poder escribir lo que sería la parte de la ecuación en movimiento gracias al lagrangiano o al hamiltoniano en el caso del lagrangiano sería un medio de la energía cinética menos la energía potencial y aquí podemos incluir si queremos el nivel cero de energía potencial gravitatoria y en el caso de hamiltoniano ya sabemos también como ninguna de estas partes depende explícitamente del tiempo a nivel del lagrangiano el hamiltoniano corresponde a la energía mecánica total que sería la energía cinética en función del momento generalizado o asociado a la coordenada vertical que sería el momento lineal en este caso por eso p cuadrado partido por 2m y más la energía potencial gravitatoria que es básicamente la misma que estaría simplemente con un signo contrario entonces si nosotros agarramos el hamiltoniano y le calculamos las ecuaciones de hamilton que serían hacer las derivadas del hamiltoniano con respecto a y en este caso nos quedaríamos con básicamente mg y con el signo menos menos mg que sería la derivada temporal del momentum igual a menos mg que esto ya lo identificamos en el caso de newton sabiendo que la fuerza que va actuando sobre nuestro cuerpo va a ser menos mg y aparte por la segunda ley que la fuerza es la variación del momentum con respecto al tiempo por lo tanto p punto entonces aquí tendríamos básicamente la segunda ley de newton y en el segundo caso tendríamos una relación entre el momentum lineal y la velocidad de la partícula que sería la derivada con respecto a p que en este caso notaría que y punto la velocidad vertical va a ser igual a momentum partido por masa que es lo mismo decir que momentum es masa por la velocidad y o y punto entonces en este sentido las ecuaciones de hamilton básicamente son las mismas ecuaciones que que tenemos desde siempre simplemente la estamos escribiendo en distintas variables ahora que es lo interesante de eso que en principio ya por el mero hecho de saber cómo son las ecuaciones de movimiento nosotros las podemos integrar resolverlas y en el caso del momentum lineal que tenemos que la integral vamos a hacer lo mejor en el en el journal porque si no nos vamos a no sé si lo tengo a ver lo tengo que este sería el caso caso que tal vez usted que le ha tocado en el curso de enseñar en el curso de introducción a la física escribirle el movimiento parabólico básicamente o el movimiento vertical entonces si tenemos que una ecuación de movimiento es esto entonces formalmente esto es de p a dt menos mg y para resolverlo bastaría simplemente integrarlo entre un cierto tiempo t0 y un cierto tiempo t o si quieren me cambiamos esto a un para que no tenga el mismo nombre de variable de integración tau si integramos esto como esto es constante simplemente aquí me va a dar el momentum en el tiempo t menos el momentum en el tiempo t0 igual a menos mg t menos t0 básicamente lo que uno esperaría y esto lo mando para el otro lado me quedaría que el momentum en función del tiempo va a ser el momentum inicial p0 menos mg delta t o sea este lo podemos poner delta t que sería básicamente que el momentum en función del tiempo depende de forma lineal con el tiempo y lo mismo pasaría con el segundo término como tenemos que la posición vertical es p partido por m y p lo tenemos acá entonces si queremos hacer entonces aquí tenemos p de t le voy a poner partido por m si queremos resolver para y de nuevo integramos en función del tiempo de tau bueno ese tau me quedó raro de tau y lo que va a pasar aquí que vamos a tener que integrar la función p que es una función lineal y por lo tanto nos va a dar una función cuadrática porque la primera básicamente nos va a entregar que como estamos ups se me cayó el chorno murió el chorno que cabrillo un segundo que justo está fuera de la dinámica clásica a ver si lo reino ah no no creo mucho oh se empezó a abrir todas las pantallas esta cosa en este caso si bueno formalmente aquí no estamos agregando la información del piso entonces básicamente si yo la lanzo sigue cayendo hasta infinito ya pero entonces del punto de vista a ver si ahora me deja escribir bien ya entonces no sé si escribió lo anterior ah sí sí no está mal entonces esto nos va a quedar si nosotros lo integramos vamos a escribir y punto igual a p de t partido por m y p ya sabemos lo que es que es p cero partido por m menos mg o lo que sea la OEM se cancela t y queda eso aquí si nosotros lo integramos ahora básicamente nos va a quedar la posición en el tiempo t menos la posición inicial igual a la integral de eso que está ahí que sería la posición en el momento inicial por el tiempo menos la integral del tiempo en función del tiempo o sea esto sería tau perdón para poder integrarlo y básicamente nos va a entregar un medio g por t cuadrado y básicamente tenemos las típicas soluciones que tenemos antes esta es la posición inicial más p cero partido por m t menos un medio g por t cuadrado y esto ya lo había identificado que momento un partido por más era la velocidad entonces esa sería la velocidad inicial y eso sería la fórmula de intro la física de los cursos de pregrado que cuando uno directamente habla del movimiento parabólico ya sea en en función del tiempo o cuando le agrega la segunda dimensión pero son de esas aproximaciones que a veces o sea no aproximaciones probablemente tal pero sí de las soluciones que a nivel de pregrado simplemente se entregan ahora aquí la estamos resolviendo usando integral aunque sea un caso ultra trivial pero de dónde sale la fórmula bien entonces desde este punto de vista no tenemos ninguna complicación porque un hamiltoniano es fácil de resolver y que se puede resolver su ecuación de movimiento por integración directamente no hay sistemas de ecuaciones acoplados o algo que nos complica hacer la vida entonces ahora lo que vamos a hacer es como sabemos que para la teoría Hamilton-Jacovi necesitamos utilizar la acción entonces vamos a calcularle la acción al problema usualmente usamos la acción para la ecuación de movimiento nunca nos preocupamos de la acción propiamente tal porque sabemos que las variaciones de la acción nos dan la ecuación de movimiento pero ahora vamos a ser curiosos de ver qué sale si integramos la acción si calculamos la acción entre el tiempo t0 y el tiempo t0 algo que usualmente no se hace entonces en este caso la acción como sabemos como sabemos la acción es la integral del laranjiano en función del tiempo y aquí nosotros el laranjiano lo vamos a evaluar en el movimiento resultante del proceso entonces en este sentido simplemente tendríamos que integrar la masa por i2 y punto al cuadrado partido por 2 menos mgi menos bueno el valor cero del potencial de t y eso si lo integramos primero tendríamos que agarrar que la y punto es esta expresión que estábamos viendo recién está para el otro lado que es una parábola en el tiempo y y o sea y punto es lineal en el tiempo mientras que y es cuadrática en el tiempo entonces cuando nosotros hacemos las distintas integrales la primera integral como esto es lineal en el tiempo pero está al cuadrado va a crear una parábola o sea de orden tiempo al cuadrado que al integrarse nos va a dar un elemento tiempo al cubo partido por 3 y los otros términos que nacen de básicamente de hacer la integración de un polinomio en de orden 2 en el tiempo entonces nos va a entregar el primer término el segundo término que es este término que ya es una parábola que es un polinomio de orden 2 en el tiempo lo integramos y nos va a entregar esto que está acá el tiempo el término que era constante ahora aparece un t el que era de la velocidad de la velocidad del cuadrado etcétera etcétera y el último término al ser constante simplemente recibe un término t al ser integrado entonces eso más lo que sería la acción en el tiempo cero simplemente como hicimos la integral el término constante de integración está ahí ¿no sería menos ese cero no es más o sea sí es menos ese cero pero de este lado por eso leí más ese cero sí entonces vale entonces como tenemos este término lo reagrupamos en sus términos proporcionales y una de las primeras cosas interesantes es que el término cúbico ese que está ahí es exactamente igual pero con el signo contrario claro y aquí justo me equivoqué en un signo pero bueno el lo que lo que va a llevar a que la acción al principio es un término lineal que depende del tiempo con un término cuadrado esos son los otros términos que están acá que se van se van juntando ¿ya? ¿qué cosa importante acá? primero que nada que cuando uno piensa en una acción a veces piensa en este objeto abstracto que es la integral del laranjiano sin ninguna forma y esta es la primera vez que están viendo ahora no sé si es la primera vez pero están viendo cuál es la forma de una acción es un polinomio en función del tiempo básicamente porque todas las variables fueron integradas y solo depende del tiempo final en cierta forma ¿ya? bien entonces como sabemos que es la teoría Hamilton-Giacobby S es la acción que acabamos de calcular entonces eso quiere decir que esta función que está acá que depende de MV0 que sería el momento inicial de nuestro sistema MV0 que sería el momento inicial de nuestro sistema que G son constantes de la aceleración de gravedad que no tiene nada que ver con nuestro sistema mecánico o sea son simplemente relacionados con las fuerzas presentadas y la posición inicial nos damos cuenta que en principio la acción lo único de aquí que no depende de las condiciones iniciales es el tiempo ya que el tiempo lo determina hasta donde queremos calcular la acción entonces lo importante acá es que para la teoría de Hamilton-Giacobby necesitamos conocer nuestro Hamiltoniano en las coordenadas originales que ya las conocíamos porque era P cuadrado partido por 2 M más MGH más V0 y derivar parcialmente nuestra acción en función de las coordenadas que tenemos acá o sea en función del tiempo y ya sabemos que es en principio cuadrático por otro lado de la misma acción nosotros conocemos este tipo de relaciones que la derivada de la acción con respecto a la coordenada Y nos tiene que dar P y la derivada de la acción con respecto a P nos tiene que dar Q entonces por otro lado sabemos que en este Hamiltoniano las coordenadas P y las coordenadas Q son constantes de movimiento debido a que ya lo habíamos visto la ecuación de Hamilton notan que van a ser constantes entonces aquí va a aparecer algo entretenido tenemos dos sistemas para ir resolviendo este problema en Hamilton Jacobi primero que nada el Hamiltoniano propiamente tal hacer un sistema donde no depende explícitamente del tiempo implica que la energía mecánica es igual al Hamiltoniano y la energía mecánica total mecánica es una constante es constante para no depender explícitamente del tiempo entonces básicamente tenemos que P cuadrado partido por 2m más mgy tiene que ser igual a la energía del sistema y se va a mantener igual por otro lado tenemos la parte de la variación de la acción o sea de la derivada parcial en función del tiempo de la acción que como esto es constante va a tener que ser constante también la derivada de la acción y eso implica que si una derivada parcial en este caso en función del tiempo es igual a una constante eso significa que en principio una de sus dependencias es que sea lineal en el tiempo o sea si yo tengo una porque es la derivada parcial no es la derivada total o sea al ser a lo que me refiero es que si yo tengo que la derivada parcial de una función f de t es igual a 0 entonces eso implica primero que la función digamos que f de vamos a poner bien porque esto suena como y digamos que tiene otras variables eso implica que nuestra función t y que depende de otras variables va a tener que ser en principio una función que depende de las otras variables más un término constante por el tiempo porque si yo le hago la derivada parcial este término me da la derivada parcial en función del tiempo igual a 0 porque no depende explícitamente del tiempo y el único término este que está acá o sea perdón le puse 0 sí ahí entonces ya tenemos que en principio la acción al cumplir esa condición de que es igual a la constante que es la energía mecánica entonces va a tener que tomar una forma en específico y una forma en específico como lo estaba diciendo es que vamos a decir que nuestra acción que depende de y y de p grande y del tiempo va a depender de una función w que no depende del tiempo menos en este caso la energía por el tiempo para que como aquí yo lo mando para el otro lado me queda menos energía entonces así me aseguro que si hago la derivada parcial de la acción del función del tiempo resuelvo esta ecuación o sea satisfago esta ecuación entonces la energía es una constante de movimiento en este caso porque no va a variar entonces yo la voy a llamar que es una que mi coordenada generalizada q la voy a llamar que es la energía y se llama alfa porque es una constante de movimiento aquí cuando ponemos q y p quedamos un poco medio perdón p queda un poco ambivo de si se refiere a una coordenada espacial como usualmente tendríamos que pensar u otra otra característica en este caso vamos a usar que cada vez que encontremos una constante de movimiento se la vamos a ignorar a p en este caso para la energía y la otra coordenada que encontremos se la vamos a ignorar a q ya y esas van a ser las transformaciones canónicas de este caso por el caso Hamilton Jacobi donde la posición y el momentum lineal los vamos a llevar a la energía y la otra coordenada que la vamos a ver ahora entonces eso implica que al nivel de la acción nuestra acción depende de la coordenada vertical coma la constante de movimiento el tiempo donde tenemos la función doble y el otro término para que satisfacer esta ecuación bueno aquí esto parece si no fuese porque le falta unir enfrente esto casi sería como una ecuación de Schröding le falta un cachito si les comentaría que una diferencia explícita del tiempo la acción sería por el menos de orden mayor si 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 porque no podríamos decir esto sería como una agrosomón le vamos a poner un EDT por decirlo así entonces claro sería aquí aparecería a grosso modo la la integral de la de la de la energía o lo que sea como le queramos llamar a la función resultante ya entonces por el otro lado por el lado del hamiltoniano nosotros tenemos la energía que ya sabemos que ahora es la constante alfa y eso va a implicar que nuestro término que está acá que el hamiltoniano que era el H va a ser uno partido por do M la derivada de omega doble B perdón con respecto a Y ya que ya que tenemos esto que está acá el momentum P es la derivada de S con respecto a Y pero S al ser doble B doble B menos alfa T y eso solo depende de Y en este caso Y y P bueno de las coordenadas que no son el tiempo eso se va a transformar en doble B Y directamente la derivada de doble B con respecto a Y y esto también tiene cara de ecuación de Schrodinger porque es casi como un laplaceno pero casi tampoco es exacto porque esto es clásico entonces aquí tenemos que el hamiltoniano es uno partido por do M la derivada de doble B con respecto de Y al cuadrado más M G igual alfa y ahora simplemente tenemos que resolver esta ecuación diferencial para encontrar doble B la función explícita de doble B en este caso entonces básicamente como esto está al cuadrado los términos los pasamos para el otro lado y sacamos la raíz cuadrada y ahí integramos y al integrar o sea básicamente esto nos queda la integral esto que está ahí igual a la raíz cuadrada de do M alfa menos M G Y y al integrarlo con respecto a Y nos queda este término que está acá más menos sea como sea al haber sacado el cuadrado nos sirve ya sea la solución positiva más raíz cuadrada o menos raíz cuadrada y esta integral que está acá básicamente estamos integrando sobre la posición todavía no hemos dicho cuánto vale la posición o si tiene una trayectoria en el tiempo simplemente como es una variable integración la cual la estamos integrando esto tiene una forma conocida y la forma conocida de esta es es la raíz cuadrada de un de este término al cubo por eso le da tres medios y básicamente tenemos que la función doble B con la cual nos ayuda a construir la función S depende de la constante de movimiento alfa y de el valor que tenga la constante la coordenada generalizada y ya entonces con eso podemos ir a la última parte de nuestro cálculo que es que Q es la derivada de la con respecto a P en este caso P P es la energía y es igual a alfa entonces básicamente nos estamos diciendo que la constante de movimiento Q que le vamos a llamar beta es básicamente la derivada de la acción con respecto a alfa y eso a su vez es la derivada de W con respecto a alfa menos el tiempo porque al frente había un alfa ¿se acuerdan? ¿verdad que en un sentido como S es W menos alfa T entonces la derivada de S con respecto a alfa es la derivada de W con respecto a alfa menos T y eso va a ser beta entonces con este término ahora sabemos que W o sea W beta va a estar relacionado porque básicamente como sabemos la derivada de W con respecto a alfa que sería agarrar esto y derivarlo simplemente alfa aparece ahí podemos derivarlo de forma explícita nos va a entregar que beta va a ser menos más en este caso la raíz cuadrada de 2 alfa menos M G Y partido por G raíz de M menos T y por lo tanto podríamos encontrar vamos a encontrar que invirtiendo esto ya que ahora queremos saber cuánto vale Y de T pasamos el tiempo para el otro lado elevamos al cuadrado etcétera y nos va a entregar que la posición en función del tiempo la altura en función del tiempo en este caso va a ser alfa partido por MG menos G cuadrado beta más T todo eso al cuadrado y que cumple lo que ya conocíamos que esto es un polinomio de orden 2 básicamente si alfa es la energía a energía partido por MG este término va a estar asociado al término digamos que el término aquí cruzado beta va a estar asociado en principio con la velocidad y alfa partido por G combinado con beta nos va a entregar la posición o sea para verlo en el sentido de que esto es una posición inicial más una velocidad inicial por T menos G partido por 2 T cuadrado y el momentum P lo podemos sacar en base a lo que ya teníamos antes de que el momentum P en la derivada de S con respecto a Y y por lo tanto en la derivada de W con respecto a Y etc 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 y eso nos va a entregar que el momentum P en función del tiempo depende de MG que es básicamente la fuerza beta más T que nos da el término lineal que esperábamos que era compatible con el momentum inicial más MGT y en cierta forma nos damos cuenta que aquí tenemos la solución de forma genérica nosotros fijamos beta y fijamos alfa y encontramos la familia de soluciones para cualquier sistema tenemos que saber cuánto vale alfa y beta que en principio viene determinado por las condiciones iniciales de nuestro problema pero en principio si no sabemos cuáles son las condiciones iniciales de nuestro problema y queremos estudiar de forma genérica del comportamiento de todas las soluciones tenemos que ir variando los distintos valores de alfa y beta y ver cómo son las soluciones entonces eso es lo que en parte uno lo aunque lo puse aquí muy al inicio tenemos en este caso dependiendo de los valores de alfa y beta vamos a determinar la posición inicial y el momentum inicial del sistema o sea digamos que estas curvas van así entonces en este caso partimos con momentum inicial igual cero y velocidad y posición igual cero y por lo tanto nuestra partícula lo que hace es caer digamos que para allá avanza el tiempo simplemente cae 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 mientras si partíamos con un momentum inicial y una posición un momento inicial positivo y una posición negativa y va a subir hasta un punto y después va a caer y lo mismo pasaría con si partimos con un momentum inicial y a la posición cero sube y después pero todas estas curvas son el mismo en familia son el mismo tipo de curvas parábolas en función del tiempo entonces eso es una de las cosas que tiene interesante y entretenido en la teoría de Hamilton-Jacobi tal vez si uno quiere resolver el problema del péndulo simple de nuevo y quiere saber cuál es la posición angular del péndulo simple y la velocidad angular del péndulo simple en cierto instante en el tiempo es mucho más sencillo resolver la ecuación en un movimiento directamente que encontrar la transformación canónica que nos permite ir a la teoría de Hamilton-Jacobi pero en principio la teoría de Hamilton-Jacobi nos va a entregar mayor información sobre las familias de soluciones asociadas a un problema físico un problema mecánico ya entonces esto es como para ir cerrándolo de Hamilton-Jacobi ahora lo que la segunda parte de la clase va a estar asociado con lo que se conoce con las variables de ángulo de acción vamos a ver eso ahí porque parece que lo puse siempre enfrente de los de la ahí entonces las variables de ángulo de acción nacen o sea está relacionado después con los primeros conceptos de cuantización en mecánica cuántica pero en principio yo voy a necesitar de un tipo de ordenadas generalizadas las cuales vamos a poder separar su movimiento digamos que están desacopladas unas de otras en el sentido de que básicamente si yo tengo la función W de la teoría de Hamilton-Jacobi la función que no servía que solo depende que no depende del tiempo que solo depende de las coordenadas generalizadas viejas y de las constantes de movimiento yo puedo escribir esta función W como una suma de distintas funciones para cada una de las coordenadas o sea que existe la W para la coordenada X por ejemplo la W para la coordenada Y la W para la coordenada Z entonces ya sabemos que esto en algunos casos simples mecánicos simples me da para ir para allá por ejemplo si yo tengo el movimiento por ejemplo simplemente la energía cinética en coordenadas cartesianas yo sé que básicamente al ser X punto cuadrado más Y punto cuadrado más Z punto cuadrado básicamente yo sé que esto yo lo puedo separar en la energía cinética para la coordenada X más la coordenada la energía cinética para la coordenada Y más la coordenada Z no así si escribiese la energía cinética en coordenadas esféricas o cilíndricas que yo tendría eso más R cuadrado Z punto cuadrado más Z punto cuadrado yo no podría escribir una energía cinética exclusivamente radial y una energía cinética exclusivamente radial porque aquí aparecerían dos tipos de coordenadas generalizadas mezcladas entonces las variables de ángulo acción van a estar relacionadas con sistemas en los cuales nosotros podemos separar los movimientos tenemos un movimiento en un eje el movimiento en otro eje y en principio no interfieren unos con otros al nivel de que existe una transformación canónica que vamos a poder separarla como una sumatoria ¿Qué otra cosa más? para que sea el sistema y que tengan sentido las variables de ángulo acción necesitamos que el movimiento sea periódico eso quiere decir que se repite en el tiempo pero más que se repite en el tiempo que si nosotros observásemos la trayectoria de nuestra partícula o de nuestro sistema mecánico en el espacio de fase en el espacio de Q y P forman caminos cerrados no necesariamente tiene que ser una elipse porque yo podría tener un camino cerrado que hace no sé y eso sería también clasificaría como una variable cíclica ahora el movimiento no sería tan bonito como un péndulo simple pero si cumpliría la relación de que es un movimiento periódico entonces si uno también vamos a poder tener sistemas donde uno va a poder separar nuestro sistema perdón aunque digo muchos sistemas a la vez en que tenemos periodos que es la misma curva se vuelve a repetir para distintos valores de Q básicamente que podríamos escribir Q como como un Q tilde módulo módulo un cierto periodo donde básicamente cada vez que se repita volvemos a la conexión inicial ya entonces el movimiento tiene que ser periódico cíclico que se vea en el espacio fácil y aparte tiene que ser separable igual son condiciones no todos los sistemas mecánicos cumplen esas tres condiciones mínimas pero no importa la idea de esto es de donde sale lo de las variables de ángulo acción el hecho de que esta variable propiamente tal variable de acción va a ser definida como la integral sobre el camino cerrado de P punto de Q estas son definiciones después vamos a ver para donde apuntan esas definiciones que significa que sea la integral cerrada básicamente como lo tengo acá yo quiero saber cuánto del área que está encerrada y eso va a ser proporcional a mi variable de acción de ángulo de acción perdón bien ahora como estas coordenadas generalizadas provienen de una transformación canónica asociada a la teoría de Hamilton Jacobi y aquí por eso empiezan como muchas restricciones sobre no es para todos los sistemas mecánicos son para algunos entonces esto nos va a decir primero que nada que si yo calculo la variable de acción sabiendo de que P está relacionado con la derivada parcial de W con respecto a Q como es la derivada parcial de algo que estoy integrando con respecto a la misma variable es básicamente nos está entregando que la variable de acción va a ser un objeto que solo depende de las constantes de movimiento y ahí también cuando empieza con o sea la idea de la cuantización a la mecánica cuántica de que los sistemas están cuantizados y no son esa cuantización no es dinámica en el sentido de que va cambiando con el tiempo sino que el sistema se mantiene en un estado caracterizado por una constante de movimiento y bien entonces eso como nuestras variables de ángulo de acción dependen de las constantes de movimiento alguien podría intentar hacer el juego contrario qué tal si mis constantes de movimiento las escribo en términos de mis variables de ángulo de acción básicamente y ahí volviendo a la parte mecánica cuántica cuando uno por ejemplo el oscilador armónico de mecánica cuántica uno lo caracteriza por un número cuántico de los estados de vibración la energía es n cuadrado más n y cuadrado más n7 si fuera en tres dimensiones entonces es la misma idea que está pasando acá yo tengo una variable de acción que es la integral en mi espacio de fase y va a ser una función de mis constantes de movimiento en la teoría de Javenton Jacobi pero ahora yo quiero escribir mis constantes de movimiento en términos de las variables de ángulo de acción de tal manera que si yo fijo yo sé cuáles son los valores de mis ángulo de ángulo de mis valores de mis variables de ángulo de acción que son muchas palabras juntas yo sé cuáles son las constantes de movimiento de la teoría de Javenton Jacobi y de ahí yo puedo conocer la evolución de las coordenadas generalizadas porque ya tengo lo que aprendí anteriormente entonces primero que nada una de las primeras en los sistemas donde la energía se conserva o sea que el Hamiltoniano no depende de explícitamente del tiempo nosotros vamos a poder definir que nuestra primera constante de de movimiento que depende de la variable de acción va a ser el Hamiltoniano y por por ende la energía entonces en principio esto nos está indicando de que el Hamiltoniano se puede escribir en términos de las variables de ángulo de acción o sea ya no es necesario poner p cuadrado partido por 2m porque yo voy a hacer una función de j asociado a la coordenada x y z en el caso más trivial cartesiano separable bien entonces en este caso como las constantes de movimientos son dependientes de las variables de ángulo de acción yo puedo empezar a desenrolla no desenrolla de sí desenrolla lo que antes cerramos tan bonito con la teoría de Hamilton Jacobi y con las y con las transformaciones canónicas ahora lo vamos a empezar a desenrollar sabemos que las constantes de movimiento son dependientes de las variables de ángulo de acción entonces yo sé que la acción la vamos a poder escribir en vez de en función de las constantes de movimiento la vamos a poder escribir como una función que depende de las variables de ángulo de acción y a su vez desenrollamos de nuevo que la función de la acción es una función que depende de W y que depende de la constante de movimiento en función del tiempo porque son sistemas conservativos claro y por lo tanto nosotros vamos a tener el siguiente juego de que el momentum en función de nuestras coordenadas Q minúsculas van a ser las derivadas parciales de esta acción barra que es la acción de las variables de ángulo de acción y las constantes de movimiento van a ser derivadas parciales de mi acción con respecto a las coordenadas de ángulo de acción base a variables de ángulo de acción de tal manera que lo que en cierta forma hicimos casi como una transformación canónica dentro de la transformación canónica tenemos las transformaciones canónicas PQ minúscula yendo PQ mayúsculas y en el caso de Hamilton Jacobi son constantes de movimiento pero ahora estamos metiendo una transformación más que esas constantes de movimiento las podemos escribir en términos de las variables de ángulo de acción directamente de tal manera que hicimos como un salto de coordenadas generalizadas hicimos como un pivote ya y ahora sí que nos acercamos a concretar un poquito esto de la variable de ángulo de acción si agarramos nuestro hamiltoniano el sistema de Hamilton Jacobi donde el hamiltoniano transformado es directamente cero ya que la función S al ser una acción en términos de coordenadas generalizadas o ser una acción en términos de estas otras coordenadas que son las J es básicamente la misma idea es casi como un rescalo de las mismas constantes de movimiento vamos a tener que el hamiltoniano en términos de p que es la definición de esto más la derivada parcial de la acción barra con respecto al tiempo tiene que ser igual a cero eso nos va a indicar primero que nada que las variables de acción que son nuestras p barra van a ser constantes y las variables q que siguen siendo beta van a ser constantes también o sea básicamente tenemos de nuevo la teoría de hamilton jacobio pero en función de estas variables j en función de las variables de ángulo acción en vez de las variables alfa que teníamos antes en el espacio las curvas que salgan se pueden ir deformando pero manteniendo constante el ángulo acción sí sí porque la vamos a poder caracterizar esa órbita en términos del área que en parte que en parte claro en parte es que estoy tratando de pensar digamos el movimiento de un péndulo simple siempre va a ser una curva un área y vamos a poder tener familias de curvas de péndulos simples que tengan la misma área por lo menos en una en una dimensión tengo miedo de agregar una nueva página porque me la borra en el sentido de que si yo tengo eso en el en el espacio p teta o sea p de teta teta de mi espacio fase de un péndulo simple esto va a tener un cierto j y yo voy a poder tener otro j o sea un j que tenga el mismo valor pero por ejemplo un área un poquito más sigue siendo una elipse pero un poquito más alargada con menos energía y cosas así con menos momento tal que los dos sistemas van a ser equivalentes porque van a tener que compartir los mismos valores de variables de acción muy bien ya entonces que cosa aquí vamos a agregar vamos a agregar aparte de las variables de ángulo de acción probablemente tal con ese nombre aparecen las variables de ángulo que simplemente son las derivadas parciales de nuestras variables de ángulo de acción las j grandes cuál es la gracia esto es el equivalente en cierta forma a que teníamos que el momentum generalizado era la derivada del laranjiano con respecto a la a q punto no a q perdón quiten el punto tiene la misma la misma idea de que las variables nuevas las variables de ángulo son complementarias a las variables de ángulo de acción debido a que unas están viviendo en el plano de las derivadas de de las funciones en el sentido de cuando yo tengo una una curva digamos que una coordenada obvia es seguir la curva y si quiero tener una base vectorial necesito irme en el plano ortogonal a esa curva y uno de los primeros términos que van a ser que no van a seguir la dirección de la curva son la pendiente la dirección de la pendiente en ese sentido por eso se le llama empiezan a aparecer y son como complementarias una a la otra no quiere decir que sean completamente ortogonales pero si va a tener un cierto no van a ser linealmente dependientes debido a que estamos trabajando con la derivada eso es variable donde U y J entonces definen como un nuevo espacio y paso si y que información va a que van a ser ahora la idea es que como te digo como esto es para sistemas cíclicos y periódicos da pie a a a entender o proponer los primeros pasos en mecánica cuántica formalmente aparte de este aspecto más teórico de la variable de ángulo de acción es raro que tú la utilices como para resolver un sistema físico como ecuación de movimiento pero si como introducción histórica a la a la mecánica cuántica son son importantes o sea si quieres caracterizar un sistema como un sistema de acelerador armónico en tres dimensiones y cosas así clásicos una pelotita con mucho resorte y que vibra en todas las direcciones va a poder caracterizarlo más fácil las variables de ángulo de acción que tal vez resolviendo el sistema mecánico directamente ya entonces perdón tenemos estas variables nuevas que son las variables de ángulo aparte de las variables de ángulo de acción que no sé a quien se le ocurrió poner tanta la nomenclatura de palabras pero bueno son los nombres históricos de estos términos entonces la variable de ángulo de acción de nuevo o sea la variable de ángulo al ser las derivadas con respecto a j van a estar relacionadas van a estar relacionadas con nuestras constantes de movimiento a través de como s es w barra menos alfa t entonces si yo derivo con respecto a j me va a tirar la variable de acción de ángulo perdón menos la derivada de la constante de movimiento en función de j con respecto a j por el tiempo y este término que está acá como esto es un ángulo y esto sería como el ángulo al ser una constante de movimiento es un ángulo inicial por ejemplo la nomenclatura no apoya mucho pero esto al ser un ángulo y eso es el término constante del ángulo y este es el término que depende linealmente de la frecuencia este término lo podemos interpretar o sea linealmente el tiempo este término lo podemos interpretar como una frecuencia como la velocidad de de cambio de nuestras variables de ángulo entonces en principio el movimiento de este de una variable de ángulo en función del tiempo es lineal en el tiempo es como si le dan una velocidad inicial y el sistema evoluciona al mismo paso y eso va a significar primero que nada que como este término está asociado con la energía o sea retrocediendo a la teoría de Hamilton Jacobi este término el que era alfa t como acá nosotros vamos a poder retrocediendo como esto está asociado al hamiltoniano vamos a poder retrocediendo y que la frecuencia va a corresponder a la derivada parcial de nuestra de nuestro hamiltoniano con respecto a las variables de ángulo de acción directamente ya por eso les decía que en este caso en el caso de las variables de ángulo de acción y la teoría asociada a esta parte es como en las primeras partes de mecánica hamiltoniana transformaciones canónicas en teoría de Hamilton y Jacobi nosotros amarramos las cosas para que se fueran viendo bonitas y ahora soltamos el hilo y están saliendo todas las expresiones para estamos como regresándonos al caso de la mecánica hamiltoniana pero para atrás bien entonces para ir cerrando esta parte porque como les decía es que tienen la introducción es motivado por la mecánica cuántica por los primeros pasos de mecánica cuántica si consideramos ahora el diferencial de la variable de ángulo o sea como cuál es su dependencia en función a todos sus términos vamos a darnos cuenta primero que la variable depende de las coordenadas generalizadas de una dependencia explícita de las coordenadas generalizadas y las coordenadas generalizadas van a estar asociadas con las derivadas de nuestra de nuestra función w barra con respecto a las coordenadas de ángulo acción ya que comparten el dq y por lo tanto nosotros vamos a poder como esto dentro de esto está el dw barra partido por dj vamos a poder intercambiar las funciones las derivadas ya que esto depende de la variable sigma que ahora se le llama lambda y por lo tanto el diferencial de la variable de ángulo es la derivada con respecto a las variables de ángulo acción de esta sumatoria y por lo tanto nosotros vamos a tener este tipo de relaciones que el diferencial de la variable de ángulo va a corresponder a la derivada por lo que sea y por p.pdq básicamente y por lo tanto si nosotros integrásemos con respecto a las variables de ángulo acción tendríamos o sea integrásemos con respecto al tiempo tendríamos la variable de ángulo acción un poco está relacionado con el inicio cuando veíamos que las variables de ángulo acción están definidas como las integrales sobre pdq bien y ahora sí para ir cerrando esta parte entonces si nosotros consideramos un breve periodo delta t que va a estar dado por los múltiplos en periodo de nuestra función o sea un delta t es n veces el periodo o sea si yo tengo mi espacio de fase y tengo esa que es mi órbita yo puedo integrar un delta t que sea darme una vuelta completa integrar o darme dos vueltas o darme tres vueltas pero no semivueltas números enteros números completos de giro ya si hacemos eso como tenemos que integrar como esto lo podemos integrar con respecto al tiempo lo podemos hacer o sea derivar con respecto al tiempo y después integrar lo que vamos a obtener es que el diferencial de esto para o sea la el delta de la variable de ángulo va a corresponder básicamente a la integral sobre el espacio de fase perdón de de en un periodo completo y eso va a significar como eso es la variable de acción significa que nuestras variables de ángulo van a estar van a ser proporcionales al número de vueltas que vemos y ahí es donde donde motivamos el hecho de que las variables de ángulo acción nos dan la noción de cuantización porque nos damos cuenta que la variación de esto va a depender directamente del número de vueltas que vemos profe no 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 está en eso alfa se me perdió a la izquierda del j ah ah el subsigma eso está abogando un alfa si es el deja borrar está ahí no sale porque como j sigma es la integral cerrada de p de q sobre un periodo sobre una vuelta entonces si lo integro muchas veces me tiro un n simplemente o sea esto así de grosso modo si esto está integrando de 0 a 2 pi me tiro un valor pero si lo integro de 0 a 4 pi me da dos veces el valor anterior y por eso sale el n y como a la vez estamos derivando con respecto a la derivada parcial con respecto a dj los dj se terminan cancelando solamente sirve el que tenga el mismo valor el lambda y por eso sale el cuántas veces dimos en la coordenada en la órbita asociada a la coordenada lambda que podría ser aquí como está genérico está con índice genérico ya entonces una de las cosas que vamos a poder extraer del sistema de variables de ángulo de acción es básicamente que cuando consideremos directamente el proceso 1 digamos vamos a poder encontrar las que son las frecuencias fundamentales del sistema que son las velocidades angulares cuando notamos un ciclo completo o sea cuando t es igual al tau al periodo vamos a poder conocer cuál es la frecuencia fundamental del sistema básicamente cuando la frecuencia por tau nos dé 1 eso quiere decir cuál es la velocidad asociada para que siempre sea periódico de periodo 1 bien entonces la próxima clase si no me equivoco vamos a ver un resto más de las variables de ángulo de acción pero en este caso aquí tenemos un ejercicio entretenido para que lo puedan ver de forma más más tranquila en sus casas que básicamente yo tengo la energía cinética y la energía potencial dada de esta forma y encontrar el ah no este es simplemente resolver el sistema perdón la clase siguiente para que lo tengamos con más calma simplemente lo importante aquí en el caso de las variables de ángulo de acción es el hecho que necesitamos no son cualquier sistema físico tienen que ser sistemas físicos repetitivos en el tiempo como les decía con periodos que se repitan después de un cierto tiempo vuelvo órbitas en mi espacio de fase no necesariamente tienen que ser una una elipse o una circunferencia pero sí tienen que ser cerrados o que se repitan en el tiempo de tal manera que esta variable de acción nos van a ayudar a poder determinar características de nuestro sistema y la clase siguiente vamos a ver un hamiltoniano escrito como variable de acción pero usualmente imagínense que un hamiltoniano va a poder ser escrito como j cuadrado básicamente donde en el caso más trivial si tenemos un movimiento entre dimensiones jx más jy más jx cuadrado y esto va a estar en del punto de vista formal de nuevo relacionado con con sistemas cuánticos estos j están relacionados por ejemplo con el momento angular cuántico en un sistema entonces por eso les digo en cierta forma la mecánica cuántica nace a partir de la mecánica clásica con ideas de cuantización dadas por las variables de ángulo acción pero con todo el mérito que tiene la mecánica cuántica fue como un camino natural no fue que un día alguien se le ocurrió dijo ah la mecánica cuántica y esta es la ecuación de Schrodinger sino que venía motivado por la cantidad de conocimiento que se extraía de los fundamentos de la mecánica clásica que empezó a decir bueno aparte aparecieron los experimentos con resultados inusuales y se quería entender las extensiones de uno y el otro sea como sea la mecánica cuántica en el límite en el límite clásico debe corresponder a la misma mecánica clásica entonces era como donde se empieza a ver la interfaz entre una y otra eso bueno vamos a parar la grabación vamos a ver